Me encontré a quien tanto esperaba a quien siempre soñé pero verla a los ojos no me puedo mover me quedé con las ganas y seguirle los pies se me fue cuando se va la tarde como si fuera un tren poco a poco mis ojos la dejaron de ver y no sé si algún día me la encuentre otra vez Otra vez aunque sea solo un minuto quiero verte otra vez al vestir de tantas cosas que por tanto que ayer ayer Otra vez ojalá que se cruzara con mi vida otra vez a matar esa tristeza que fue esa mujer de la que me enamoré Ayer 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 se me fue Cómo se va la tarde, como si fuera un tren Poco a poco mis ojos la dejaron de ver Y no sé si algún día me la encuentro otra vez Otra vez, aunque sea solo un minuto Quiero verla otra vez, la destino y tantas cosas Que se contó ayer, ayer, otra vez Ojalá que se cruzara con mi vida otra vez Va a matar esa tristeza que fue esa mujer De la que me enamoré ayer Otra vez, aunque sea solo un minuto Quiero verla otra vez, la destino y tantas cosas Que se contó ayer, ayer, otra vez Ojalá que se cruzara con mi vida otra vez Va a matar esa tristeza que fue esa mujer De la que me enamoré ayer De la que me enamoré De la que me enamoré ayer De la que me enamoré ayer Gracias por ver el video.